¡Paris! ¡Lupita la cigarrita! Ahí viene, graba, graba todo, Paula. Graba, nieto, acércate acá, nieto, vente para acá. ¡Paris! ¡Paris! ¡Lupita la cigarrita presente contigo, mi amor! ¡Mi chiquita hermosa! ¡Paris! 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 ¡Telmo! ¡Paris! 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 ¡Telmo! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡I love you! ¡I love you! ¡Vacey quitar balsa! ¡I love you! ¡I love you! ¡Buenos días, hermanos! ¡Buenos días, el de amor! Gracias por ver el video.